Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte de Más Ciudad. Como invitado especial, hoy tenemos al artista plástico y gestor cultural Alejandro Vázquez. Bienvenido, Alejo. John, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo inicia esa formación académica? Bueno, pues ve, yo empecé en el 1997 estudiando artes en la Universidad de Antioquia. Fue una, digamos, fue inmediatamente terminé el servicio militar, empecé a estudiar allí. Y digamos que fue una experiencia muy, muy, como que me abrió muchas puertas en la imaginación, digamos, pues como que me abrió todo un mundo de interpretación de la misma lectura que uno puede hacer del mundo, ¿cierto? Como las formas de ver, las formas de interpretar, para qué sirve el lenguaje del arte. Digamos, uno entraba con la idea de aprender a pintar, dibujar, esculpir. Eso, digamos, que hace parte, obviamente, de la formación en artes, pero luego me di cuenta con Piero Manzoni, cuando uno le mostraba en Historia del Arte Contemporáneo, que Piero Manzoni puso una base, un pedestal al revés y dijo, este es el pedestal del mundo. Yo dije, pues ahí fue que como que se me abrió la mente para muchas otras cosas y entender que las artes no solamente se dedican a las técnicas y a la forma, sino también que tiene un montón de contenido y un montón de cosas que decir. Tiene preguntas filosóficas muy, muy, muy profundas y que lo que es interesante es que no solamente se transmiten a través de palabras, ¿cierto? porque toda la información está en los libros o a través de los números y las estadísticas, sino que también a través de los símbolos o del mundo de lo simbólico. Es ahí cuando me pareció muy interesante esa formación en artes. Yo no me quiero detener un momento ahí y entender ejército con artes. Sí, normal, pues todos estamos, digamos era obligatorio el servicio militar en Colombia y claro, terminé el colegio en el 95, en el 96 peste el servicio militar y ya luego pues a artes. O sea, ¿qué puedo decir del servicio militar? Claro, uno aprende cosas de todas maneras. En la época creo que había la opción de decidir si te ibas para la policía o al ejército. En ese momento en el colegio decidieron como bueno, no hay opción de no ir a prestar servicios, sino que tiene estas dos opciones. Yo dije, bueno, yo voy a aprender algo que sea más allá de mi casa, ¿cierto? Como que no sea ahí en Medellín, ¿cierto? Como esperando en una esquina como los policías bachilleres, sino más bien, bueno, vamos al ejército a ver qué tal es eso, qué cosas puedo aprender. Se aprenden cosas, unas muy terribles, otras muy buenas y digamos que fue una experiencia interesante pues como para elaborar lo que se viene de ahí en adelante. ¿Ya dibujabas? Sí, sí, de hecho tengo por ahí un cuaderno viejito de los dibujos que hacía ahí en el ejército. Típico niño que es cierto que se le daba fácil el dibujo. Me concentré mucho en eso. De hecho, cuando estaba muy adolescente, 12 o 13 años, un tío me prestó una enciclopedia de dibujo enorme, pues eran como, no sé, unos 6 o 7 tomos, o sea, completa. De la A a la Z me la hice toda, aprendí a dibujar con esa enciclopedia y esos eran mis juguetes de pequeño. Y una vez también como un refugio y una compañía. Sí, completamente, ¿no? Y también era un disfrute, pues como aprender, aprender a... Sí, el ejercicio de dibujar tiene que ver como con meditación. Leo, ¿esa formación académica va más en una búsqueda de investigación, de empezar a transmitir un lenguaje y viene desarrollándose un estudio académico cada vez más experto que comienzan a iniciar viajes? Sí, bueno, es curioso, en el 2003 yo ya estaba terminando mi pregrado en Artes en Antioquia. El primer proyecto que resultó fue aquí, justamente en el Colombo americano, El Puente, que era más bien como un ejercicio colectivo donde se invitaron artistas y estudiantes de varias facultades de la ciudad, de varias universidades, que fue muy chévere. En ese momento algunos eran emergentes y hoy ya son artistas divinamente consagrados. Juliano Rego, Víctor Muñoz, Daniel Gil, había un grupo de jóvenes que estábamos muy interesados en artes y sobre todo como en artes que tuvieran que ver como con el tejido social. Había una cosa muy fuerte con eso y que fue muy interesante. Entonces, la pregunta era el puente. ¿Qué es un puente? ¿Eso qué es? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo se puede interpretar un puente desde las artes? Entonces, se interminó toda la galería del Colombo americano con varios proyectos que reflexionaban sobre eso, sobre la palabra puente. Y ahí viene un desarrollo social entre el mismo entorno de las instalaciones de Colombo, todo lo que va involucrando la cultura, el trasegunte de estas personas. Entrémonos un poco en ese tema que se parece que es muy valioso. Fue un trabajo muy, muy loado. Pues el Colombo americano, digamos, con Juan Alberto Gaviria y Paul Barwell hacían un muy buen equipo y digamos que le dieron un tinte o digamos una visión muy de avanzada a la galería del Colombo. Arte relacional, arte de participación, arte con comunidades, arte muy enfocado a la educación también. Eso está empezando a suceder en el Colombo americano y pocos espacios de arte en la ciudad lo hacían. Y es una cosa que hoy por hoy, ciertos eventos como la Documenta o la Bienal de Venecia ya están muy enfocados en ese tipo de prácticas. Es una cosa que en ese momento está empezando a evidenciar en Latinoamérica. Digamos que el Colombo fue pionero en ese sentido. Por eso el Colombo acoge un proyecto como el puente, ese proyecto que empezó a trazar incluso puentes de comunicación con Europa, que también en el Colombo americano fue importante en conexiones internacionales, no solamente con Estados Unidos sino con otros países. Después, justo después de ese proyecto del puente, Chita del Arte, que es la Fundación Pistoleto, ofrece una residencia, la residencia UNIDE, Universidad de las Ideas. Me presento ahí justo después de haber hecho el proyecto del puente y me ganó una beca de Hermenegil Duceña junto con otro amigo Alfredo Luis y fuimos a hacer la residencia cuatro meses allá en Italia, en Viela, Italia, en la Fundación Pistoleto, que también tenía esa visión de arte y responsabilidad social. ¿Cómo empiezan a fusionar esa responsabilidad social contemporánea en un país donde florece todo el tema de renacentistas que no se ve fresco? Ajá, pues eso era muy interesante, sobre todo que era el norte de Italia. Digamos, Italia está claramente como dividido en tres zonas, el norte, el centro y el sur. En el norte, digamos que la zona industrial es más parecida, es más primer mundo, es como la zona industrializada, donde hacen los Ferrari, los Fiat, las Olivetti, digamos, todo ese tema de la moda, que también lo hacen en Milán. La moda es importante, en Milán, incluso en el Moturín tiene pues como una tradición importante, el cine, digamos que es la zona industrialmente más avanzada, ¿cierto? Sí, bien. Muchas de esas industrias cooperaban con Fundación Pistoleto para hacer proyectos artísticos. Entonces, a mí me tocaron varios proyectos donde invitaban artistas a reflexionar, la responsabilidad social desde los productos de estas empresas. Entonces, agua lauretana o las plumas Aurora o los sombreros Barbicio o las macetas y las mesas de Serralunga, o sea, como unas empresas de toda esta zona que tienen como una tradición muy importante y digamos que han sido interesantes como para la historia incluso del diseño. La botella lauretana es diseñada por Pininfarina, que son los mismos que diseñan los Ferraris y los Porsche. Eso, o sea, como que ahí hay un mundo muy interesante como ese florecimiento o esa promesa de prosperidad del capitalismo o de la misma industria pues como tal, pero que además en este caso a través de las fundaciones, que es una cosa también muy del capitalismo, un capitalismo más responsable, a través de las fundaciones tratan de, digamos, podemos compensar un poco todo ese crecimiento para justamente responder como a necesidades sociales urgentes. Voy a entrar acá a un punto de línea delgada, invisible, que no se salga el parámetro de arte a volverse un tema de diseño. ¿Cómo se logra controlar eso o darle manejo? Cada vez, yo creo que cada vez importa menos. Hasta la palabra arte a veces estorba, ¿cierto? Como que finalmente son las ideas las que son interesantes y los artistas son antes que nada observadores y antes que nada ciudadanos. Entonces, si es un ciudadano que lo que hace es especializarse para desarrollar su capacidad de observación, puede denunciar o puede señalar o puede mostrar problemas de la sociedad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que finalmente es importante o lo que es interesante en el arte. Y ya que sea transversal o transdisciplinar, pues mucho mejor, ¿no? Pues que si se pasa el diseño para poder responder a una idea que tenía, pues yo creo válida, es válida, claro, total. ¡Qué buena definición! Creo que sí, porque de una otra manera se está creando algo único y repetible, le está dando forma a una idea y está expresando un sentido. Exactamente. Bien, súper. Leo, ¿qué sigue ahí? Bueno, no, entonces, el ciudadano del arte fue muy interesante para mí. De hecho, después de los cuatro meses de residencia, me contrataron para dos proyectos más. Uno que era como una especie de mural gigante en un cilindro de una empresa de tintorería. Y luego un proyecto justamente con Hermenegildo Seña, que tenía que ver con la elaboración de un museo, el museo de la empresa. ¿Cómo te fue como muralista? ¿Qué tal esa experiencia? No, de hecho fue muy curioso porque no hice pintura ni nada, o sea, todo eso se hizo. Pero en ese momento estaba Internet todavía en sus primeras fases, pero todavía no estaba tan desarrollado. Pero, sin embargo, yo hice un archivo en Illustrator pesadísimo que se mandó a través de WeTransfers y con eso imprimieron una valla enorme que fue con el cual forraron el cilindro este, pues a grandes, era como de 14 metros de alto. Siempre. Un trabajo bastante ambicioso. Pero lo curioso era eso, como que se podía mandar por Internet y bueno, digamos acá... ¿Y cumplió qué? A la expectativa, a la realidad quedó tal cual. Sí, quedó tal cual. Quedó tal cual, sí. Muy fácil era la parte, era lo que se quería. Y ahí empiezan ya los primeros inicios de gestión. Digámoslo de alguna manera, sí. En la misma residencia yo propuse una nueva forma de activar el puente, ¿cierto? Hice como una especie de microcuraduría con obras digitales que yo me pudiera llevar en CDs para poderla difundir en otras partes. Entonces justamente hice el Backpack Show, como la muestra de mochila, como una muestra de mochila para mochileros. Entonces recogí pues como obras de muchos compañeros que todos aportaron con una idea también de qué era un puente, obras digitales, video, fotografía. Muchos hacían, bueno, dibujos o cosas, intervenciones. Y con esto hicimos una microexhibición en video. Era que la mente del artista siempre es visionaria y va más adentrada a la actualidad que hoy lo escuchamos decir y suena muy normal ante este movimiento de nómadas. Pero en su época era poco. Entonces empezar como ya a proyectarse hacia este tipo de mochileros me parece que iba a ir muy avanzando. Sí, tiene que ver con eso. Eso fue muy interesante. Y a partir de ahí empieza el puente otra vez a retomar actividades. Entonces en 2006 participándonos de salones regionales, salones nacionales, armábamos grupos de gente muy creativa, como de gente muy entusiasta por las artes y por el trabajo colectivo. Y otros países, otras sociedades. Exacto, sí. Y gente pues como de todas partes. Y en cada versión o digamos en cada proyecto reuníamos colectivos distintos. Digamos hasta hoy hemos venido haciendo proyectos en, digamos el último proyecto es de estructura, se mostró en Bienal de La Habana, se mostró digamos en el marco o más bien en eventos paralelos a la Bienal de Estambul. También, digamos que el puente sigue muy vivo, pueden entrar a la página web del puenteelar.org. Digamos que es un proyecto que se pregunta por las formas colectivas del arte y por las formas de pedagogía también. Me llama la atención a Bienal de Estambul en un país que es ortodoxo en cuanto a la religión musulmán y acá es limitado el tema como de imágenes y todo eso. ¿Cómo se emana ese tipo de arte? ¿Son abiertos a todo tipo de propuestas? ¿O si hay un régimen que vaya como más enrutando su cultura y creencias? Estambul es una ciudad muy grande, es una metrópolis pues como y además muy diversa y muy tolerante, digamos una ciudad muy, es enorme pues, es una ciudad que abruma un poco pues como de la, y por ser digamos, estar en el cruce de tantos, como de los continentes, en el paso de los, presencia en los dos continentes. Exacto, hay un lado asiático, un lado europeo y es una ciudad enorme. La Bienal como tal, en esa versión fue curada por Nicolás Burriot, justamente, de arte relacional. Entonces había como muchas, había muchas muestras de esto y es un edificio enorme como el de la Bienal de San Pablo, justamente como para, para mostrar. Yo recuerdo, era un edificio gigante, todo dedicado a la Bienal, que tenía como, tal vez 38 o 48 trabajos, no recuerdo muy bien, como 48 obras de artistas y cada una tenía una sala tan grande como la de esta de aquí de Colombo. Siempre, era un edificio. Era una cosa enorme pues, y arte de muy buena calidad. Una bienal y es una bienal importantísima. De hecho, ahí, digamos, por ahí empezó la fama también o como una de las obras más reconocidas de Oriz Alcedo, fue justamente una bienal de Estambul, de las sillas arrumadas. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces, ¿y ahí qué pasa? ¿Sigues en el exterior, regresas a Colombia? Eso fue en el 2004, regresas a Colombia, luego en el 2006 me vuelven a invitar a un proyecto interesante a Enchita del Arte también, luego en el 2008 me vuelven a invitar a otro proyecto, siempre como con artistas o con... Incluso hubo un proyecto muy interesante de diseño con responsabilidad social. Entonces, invitaron a diseñadores de la Royal College de Londres, del Politécnico de Milano, una diseñadora de Bosnia y un artista de Colombia. Entonces, éramos diez en total. Que era Alejandro Vaz. Era Alejandro Vaz. Entonces, ahí fue muy interesante, pues, como conocer empresas que hacían cosas muy distintas. Ahí lo que mencionaba, pues, Agua Lauretana, Cerralunga, Las Plumas Aurora, Los Sombreros Barbicio. A mí me tocó el Caceificio Rosso, que es como elaboran quesos. Cubos en movimiento, que había que resolver todo en un cubo, de 45 por 45 por 45 por 45, una, digamos, un objeto que hablara de un producto de la región y de un artesano de la región. También muy interesante. Entonces, visitar las empresas, conocer los modos operandis de cada una y hablar tanto con los artesanos como con los gerentes, pues, o los, digamos, las personas a cargo de cada una de las empresas de los productos para resolver un objeto que hablara de responsabilidad social o que tuviera un objeto con el contenido en ese sentido. Entonces, eso fue increíble. Y luego, más adelante, en el 2008, me vuelven a invitar a un proyecto ya más de diseño. Entonces, era con diferentes empresas, también todas ya dedicadas más al diseño propiamente. Y yo trabajé con una empresa de contract, que lo que hacen es como el mobiliario para una cuarta de hotel o, digamos, los manteles o las sillas para un restaurante, como ese tipo de cosas, como interiorismo para el comercio, algo así. Vuelvo al punto de la mente avanzada, de esa proyección futurista que prevalece en el artista. Mira, hoy en día, inconscientemente, cuando se está creando marca, cuando se está creando un producto que ya viene acompañado de una experiencia, todo un lenguaje trasfondo para poder transmitir lo que se está ofreciendo. Correcto. Eso viene desde esa época que en ese entonces no éramos tan atentos a ese tipo de propuestas y hoy ya está actuando de una manera muy natural. Ahí es donde se va asociando la frase de Joseph Beuys cuando dice todos somos artistas. Lo único que necesitamos es, de una u otra manera, saber transmitir nuestra idea. Exacto. Yo creo que es, o sea, siempre es un acto de pensamiento, ¿cierto? Y digamos, cualquier producto, cualquier cosa que esté en el comercio comunica cosas. O sea, es inevitable y también inevitable que se monetice. O sea, nada que hacer, ¿cierto? Todo esto tiene un valor de intercambio, las cosas pasan de mano a mano y todo eso, bueno, cómo hacer para que esas cosas, esos productos de comercio tengan sentido, tengan más sentido para la sociedad en la que vivimos. Tiene mucho que ver con eso. Entonces, por eso invitaban artistas a pensar, bueno, entonces, este producto, ¿qué? Había un proyecto, no recuerdo bien el nombre del artista, pero fue allá mismo en Cita del Arte, que lo que hacían era como trazar, trazar todo un proceso de elaboración de un abrigo, en este caso, Hermenergis Luceña, un abrigo de lana, de la mejor lana del mundo, según ellos, ellos tienen ese premio, ya son muy orgullosos del cuerno de oro de la mejor lana del mundo, pero digamos, estos abrigos, que son abrigos muy bien valorados en el mercado, entonces, una de los artistas dijo, bueno, lo que vamos a hacer es como tratar de valorar cuánto, cuánta agua se consume en el proceso de la elaboración de este abrigo, y vamos a poner eso en la etiqueta del abrigo, para que la gente sepa cuánta agua se usó, o se desperdició, o se trató de, entonces era como ese nivel de conciencia que tiene una marca también como para poder comunicarle al consumidor que esto tiene un impacto ambiental también, que es una de las funciones del arte, crear conciencia, mira, sí, totalmente, bueno, ya después de esto, 2008 fue muy interesante, pero entonces, bueno, viene la crisis del 2008, que todo esto, pues es, es catastrófico para muchas de las empresas, pues ahí mismo, en Italia, en Europa, en España, entonces ya listo, ya regresó al país, empiezo a dar clases en Bellas Artes, en Universidad de Antioquia, una experiencia pues también muy, o sea que ya viene a lejos, más con un pensamiento educativo que artístico, ya viene como a aportar toda esa experiencia que hizo en su trayectoria por Europa, y comienza a dar clases. Exactamente, digamos, como que al principio no, no, no tenía esa idea pues como de ser educador, que quería, bueno, no, pues hagamos otras cosas, tratamos de hacer arte hasta donde más podamos, digamos que todo esto, estaba saliendo bien, ¿cierto? Lo de, lo de estar viajando, pues interesantísima la experiencia de, digamos, qué gran fortuna poder haber estado en la Fundación Pistoleto, y bueno, ya, digamos, regreso a Colombia, a, ¿cómo nace esa propuesta de ausencia? Muy chévere, pues, bueno, empecé con SD Tech, en realidad, SD Tech es una escuela de diseño, entonces empiezo ahí, hago unos cursos como diseño de interiores o diseño de espacios, también muy chévere, pues como, ahí digamos, debo confesar que fue como un espacio de entrenamiento, como de aprender un poco de, de cómo era esa, esa labor de dar clases, que no, no es fácil, ¿cierto? No es, yo no creo que sea fácil para ninguno de los profesores hoy en día dar clases, eso es un asunto que implica mucha responsabilidad, esto es, digamos, cualquier cosa que uno diga influencia o afecta la vida de los demás en esos escenarios, porque es un escenario pues como de audiencias y de muchas personas atentas a lo que uno está diciendo, entonces digamos que era entrenarse en eso, pues como, bueno, cómo preparar una clase, cómo, qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que hacer, cómo estimular también la creatividad de los, de los estudiantes, cómo, cómo hacer para que ellos mismos propongan sus propias, sus propias ideas. ¿Cuál era la palabra más habitual que quedabas en curso? No sé, no sé muy bien, no sé muy bien, no, no, no sabría decir, habría que preguntarle a los estudiantes cuáles son los mejores. Así como que bien recuerde, o sea, ¿por qué se distingue Alejo en cuanto a ese incentivo de creatividad en las personas de poder como despertar esa sensibilidad? Yo creo que una cosa que yo reitero mucho y es como que el arte es un asunto de la formación del, al interior, ¿cierto? También lo, digamos, se lo aprendió al mismo Juan Alberto, pues que fue director de esta galería. El arte sucede es adentro, el arte no cambia el mundo, pero sí te cambia a ti, ¿cierto? Y ya con eso, a partir de ahí, es que empieza uno a construir una nueva sociedad, pero digamos que es una manera de... Y hasta en su propio serio. Sí, sí, es que para mí es un asunto que tiene, que está muy ligado a la educación. El arte está, está estrechamente ligado a la educación, no es otra cosa. ¿Qué es el arte para ti? Y el arte para mí es justamente, es un lenguaje, ¿cierto? Digamos, es un conjunto de símbolos y aprender a ver arte es aprender a leer esos símbolos, es aprender a reconocer que esos símbolos afectan las emociones más allá, más allá de las descripciones o de las, digamos, las estadísticas o las mediciones que uno puede hacer del mundo, ¿cierto? La ciencia en gran parte se dedica a medir el mundo, ¿cierto? Y a partir de eso sacar conclusiones. En las artes la medición no es lo importante, sino que es otra cosa que afecta a las emociones más profundas. por decirlo de alguna manera, sin embargo, no, hay un halo pues como especial con los artistas, pero finalmente lo que te decía ahorita, primero es un ciudadano, es un ciudadano que tiene que aprender a observar, no somos tan especiales después de todo, o sea, tenemos un montón de responsabilidades también como ciudadanos. Yo creo que los artistas como cualquier otra disciplina o cualquier otra área del conocimiento debe promover una construcción social, debe promover una mejor sociedad para todos, o sea, mejorarnos como sociedad.